¿Me podría ayudar con su nombre? Carmen Benz. Ya. ¿Qué recuerda de sus primeros tiempos, dónde nació, cómo llegó a aquel lugar? Vivía en San Rocío, Flayafal. Ya. ¿Y cómo llegó aquí, a San Isidro? Sí. Mi papi ya vendieron la pinta de Flayafal y ahí nos pasamos a San Isidro. Ok. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cómo eran? ¿Cómo se llaman? Mi papá se llama Ramón Vélez y mi mami se llama Gloria Ceballos. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos nueve. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos son? Seis varones. Seis mujeres y tres varones. ¿Cómo era el lugar en donde vivía? Era bonito, tranquilo, lindo. ¿Cómo es la familia tradicionalmente? Es decir, ¿a qué se dedican las mujeres y los hombres? Antes, o sea, a la agricultura. ¿Ya? A la catear. Los hombres se dedican a trabajar. En el campo. Y nosotros a las mujeres nos dedicamos a acudir a los niños a la casa. Hacer la comida. Y pasar con ellos en la casa. Ya. ¿Qué formas de enamorarse tienen los montuvios o montuvias? Eh, bueno, antiguamente por los montuvios, porque antes era solo así, ahora sí ya no se ve esa tradición. ¿Qué importancia tienen las comadronas o parteras? Es muy importante porque en ese tiempo no había doctores. Ya. ¿Qué significa estar moro o mora? Es, como se dice, muy importante que, 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 esa no me lo cuesta. ¿Qué es estar moro o mora? Yo tenía que estar. Bautizado. Que ya está embautizado. ¿Qué significa estar moro o mora? Que no está embautizado. Ah, ya. Eh, ¿cuál es el valor del bautismo? El valor del bautismo es muy importante porque ellos reciben la bendición de Dios. Eh, ¿por qué se bendicen las velas? Porque es una forma de alabar a Dios. Ya. ¿Qué plantas medicinales buscamos en el campo, vega o montaña? Por ejemplo, hay la ruda y el orégano que sirve para eso. Son plantas medicinales muy importantes porque sirven para curar cólico menstrual. Y cualquier otra dolencia. ¿Otra planta medicinal? La menta, el orégano. ¿Y esos para qué sirven? También para... Tomacal. Para... Tolón. Tomacal. Ah, ok. ¿Qué significa la muerte para él o la montuvia? Termina sin clovital. Eh, ¿qué rito se utiliza para expresar y celebrar la muerte? Verá. Este, en el campo se... Se hacemos así, cuando se muera con un familiar, hasta los tres días se vela, en una tarima se le pone el ataúl, se le pone el Cristo, velas y flores. Y ya cuando lo vamos a enterrar, se le lleva a su entierre y otra vez siguenlo hasta los nueve meses, hasta los nueve días. Son nueve noches que hay que hablar el Cristo. Ok. ¿Cómo es la casa tradicional, Maravita? La casa tradicional, bueno, a veces hay de distintas maneras. Por ejemplo, como la mía es de terní y paredes de cemento, hay unas que hacen de caña y madera y de techo de zinc. Le ponen este... ¿Cómo que se llama? La de... ¿Cómo se llama? La de... Ah. Sí. Sí, sí. Ya. Sí. ¿Por qué ponemos en el altar, el altar en la casa? ¿Qué influencia positiva tiene el altar para la casa y sus moradores? Bueno, es algo tradicional que viene desde las tradiciones de nuestros padres, abuelos, porque ponemos los santos, entonces como que ellos nos cuidan la casa, nos hacen milagros, le ponemos velas. ¿Qué herramientas, instrumentos y objetos identifican al montuvio? El machete, el machete, la borra, las botas y el sombra. ¿Clases de animales en la vida montuvia? Hay vacas, hay vacas, caballos, monos, de todo, gallinas, pavos y las chanchas. ¿Influencia del mar en la vida montuvia? Normal. Es una, algo que nos proveyería Dios. ¿Y cómo es la vecindad? ¿Cómo es el recinto? Bueno, aquí los moradores son muy buenos los vecinos, para que nos ha tocado buenos vecinos, nos ayudamos mutuamente cuando uno necesita, el otro también. ¿Cuál es la importancia de Dios en la vida de los y las montuvias? Es importante la bendición de Dios, porque sin él no se puede hacer nada. Ya. ¿Quiénes son las rezadoras y cuál es el papel? Las rezadoras son las personas que antes harían más y ahora ya están pocas, las que rezan a los muertos. Cuando se están muriendo y cuando están muertos, como el rosario, le rezan a los rosarios. Ya. ¿Cómo es la comida tradicional montuvia? Bueno, la comida tradicional es el ceviche, el ceviche, pescado, ceviche de pescado o el tigrillo. ¿Y cómo se, cuál es la receta del tigrillo? El tigrillo se hace así, se cocinan los verdes, bien suave, que estés en suavito y se aplata, como una botella o un bolicho. Se aplata el que estés en suavito, donde se les pone cebolla y huevo y queso, bastante queso. Y eso se me, le ya que me. ¿Comidas propias de Semana Santa? Es, se hace como siempre hemos seguido la tradición, de cuando se siembra aquí mismo, en la tierra mismo, se cosecha maní, frejol, haba, se hace, se hace platos y eso se da. Ya, ok. ¿Comidas propias de las fiestas? Cuando se hace fiesta, se da, se mata chanchi, se hace carne con sara, con arroz, se hace chicha, rompop y dulces. ¿Qué dulces, qué tipo de dulces? Con leche, leche, es agua de bolsillo. Ya. ¿Comidas propias en los velorios de Santos? Cuando es santo, se hace, a veces se mata chancho o se mata gallinas y se da café con rojo. Bien. ¿Qué significan los amorfinos? Los amorfinos significa cuando una chica está enamorada, o un chico está enamorado de una chica, ahí la consiguen más rápido, con los amorfinos. Ya. ¿Qué significan los juegos de la rueda? Los juegos de la rueda son para diciembre, que es la fiesta de un niño que se celebra para Navidad. Y ahí se hacen las ruedas, toda la gente se coge de la mano y se hacen las ruedas, y ahí se van diciendo un verso cada uno, que son amorfinos. Ya. ¿Qué significan los chihualos? Los chihualos son unos, o sea, cuando le cantamos al Niñito Dios en un altar. Ya. Y ahí se le reza, o sea, se le canta, bueno, de una manera tradicional que siempre tenemos nosotros, de decirle rezo, versos, le cantamos, son canciones que se le canta. Ya. ¿Qué significa El Pasillo? El Pasillo es una canción muy bonita, que antes era una tradición hermosa, porque en todos lados se escuchaba y ahora ya no. ¿Qué juegos tradicionales tiene él, la Montuvia? Bueno, pues, acá hacemos lo que es calla en cebada, la carrera de ensacados, la cuchara en el huevo cuando hacemos juegos, y qué más eran las callas en cebada. Bien. Eh, ¿algún cuenta del tío Conejo? No me acuerdo. Eh, ¿alguna adivinanza? Sí. A ver... Este... Sin ti, mi vida es amada. ¿Qué será? ¿Qué será? Eh, ¿qué es? No sé qué. No sé qué es. Es el azúcar, porque el café sin azúcar es amargo. Ah. Yo no sé, por eso no puede vivir sin azúcar. Y me podría decir un ejemplo de amor fino. Café yo quiero, café no quiero. Café son los ojos de mi amor que yo quiero. Ok, ya. Eh, tal vez, eh, ¿sabe cuentos del diablo? Sí, eso es una tradición que me pasó a mí cuando vivía antes en el campo, el campo, el campo. Sí. Ya. Este, nos mandaron con mi hermana, más abajo de la casa donde era campo oscuro. Y por estar llorando, por la sabiada, que no fui abajo, sino que me regresé. Y me encontré con ese hombre, que estaba vestido de café, alto y con un sombrero, que no me dejaba pasar. Ya. Sí. ¿Y qué hizo? Y ahí me regresé. Ya. Me puse llora y llora y llora y me regresé a la casa. Y ahí llegué a la casa, mi mamá me dio un vaso de agua para que me pase. Y tal vez, ¿cuántos del duende? Sí. El duende existe, por ejemplo, en las montañas, donde quiera que esté. Por ejemplo, él se enamora de las mujeres más bonitas, altas, bonitas, guapas. Él se va, les hace regalos y es muy celoso con ellas. Y ahí, ¿cómo podemos curar o espantar ese? A veces dicen que lo curan con alguna limpia que le hagan a la persona. Ya. Que sí es malo cuando le sigue mucho porque les llega hasta a matar. Se ponen amarillita a la persona. Ya. ¿Y nos podría decir qué palabras se utilizan comúnmente aquí que en otro lado no se utilizan? Aquí se dice, por ejemplo, cuando uno va a ver a una persona, dice aguaitar. Ya. Agaitar. O cuando se dice azúcar, allá dicen azúcar. Acá se dice fósforo, allá dice fósforo. Aquí la moneda. La moneda también. Ayura. Ayura. Ya. Así. Ya.